La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días te piantó, y te traicionó el amigo y la timba te secó, si el destino que es criollazo, justicia y vengador, ha de darlos contra el suelo a la ingrata y al traidor, suenen, suenen las guitarras, que se alargue el bantoneón, que la música es olvido y el olvido la ilusión, que ha de darte la alegría y el consuelo en el dolor, para que así vos te rías igual que me río yo. Cacaray, cacaray, cacaray. Cacaray, cacaray. En su repiquetea, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber, que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar, de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde que vi. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma a mí. Ven, ya piada de mi dolor, que estoy cansado de buscarte, sufrir y esperarte.